El país está en vilo, señores, ante el inminente paso del huracán Irma, un fenómeno atmosférico que cada vez aumenta su potencial destructivo. De inmediato, entonces, vamos para arrancar a hablar con Jim Suriel, que nos dará detalles, los más recientes, sobre el fenómeno del Antijin. Buenas noches. Muchas gracias, Addis. Muy buenas noches. Nuestra atención está fija en el huracán Irma, ya que es una seria amenaza para República Dominicana. Aquí tenemos este fenómeno atmosférico con un amplio contenido nuboso, ya afectando parte de las Antillas Menores en la misma medida que seguirá desplazándose hacia las Antillas Menores y también hacia Puerto Rico y posteriormente hacia el norte del territorio nacional. Es de mucha preocupación para República Dominicana porque este fenómeno atmosférico es tan amplio que, aunque el ojo esté transitando al norte del país, su banda nubosa del sur estaría cubriendo todo el territorio nacional y también aportando ráfagas de vientos fuertes hacia la zona norte de la República Dominicana y fuertes precipitaciones. Para los próximos días, específicamente para el jueves, este fenómeno atmosférico estaría ubicado justo al noreste de Samaná, en el océano Atlántico, pero ya estará aportando fuertes vientos, sobre todo hacia el este del país, donde podrían sentirse las primeras ráfagas este miércoles en la noche. En el transcurso de la madrugada del jueves, las precipitaciones y también las ráfagas estarán extendiéndose hacia el interior de República Dominicana. Por lo tanto, el resto del país empezará a sentir gradualmente las ráfagas de viento de Irma, en la misma medida que el fenómeno atmosférico siga desplazándose por el norte de Puerto Rico y posteriormente por el noreste de República Dominicana. Es un poderoso huracán categoría 5, ha incrementado sus vientos vertiginosamente durante las últimas 24 a 36 horas, desde categoría 3 pasando por 4 y posteriormente categoría 5. Este sistema atmosférico incluso lleva vientos máximos sostenidos superiores al huracán David, que afectó en 1979 la ciudad de Santo Domingo y gran parte del territorio nacional como categoría 5, pero con vientos de 280 kilómetros por hora. Ya Irma ha alcanzado 295 kilómetros por hora, mientras sigue acercándose peligrosamente a las Antillas Menores y posteriormente para dirigirse hacia Puerto Rico. Vamos a ver la imagen de trayectoria que está presentando a este fenómeno atmosférico, transitando como categoría 5 durante los próximos días. No obstante, cuando esté ubicado justo al noreste de República Dominicana, empezará a interactuar con los sistemas montañosos del país y por lo tanto podría descender su intensidad desde categoría 5 hasta categoría 4. Pero no dejará de ser poderoso y destructivo porque cuando esté al norte del territorio nacional, estará dejando abundantes precipitaciones, que es el elemento principal y más peligroso en el tránsito de este fenómeno atmosférico. Vamos a dar estricto seguimiento a la evolución y trayectoria del huracán Irma por la región del Caribe. Estas han sido las informaciones. Adis, regreso contigo. Muchísimas gracias, Jim. Siempre atento y naturalmente ustedes tienen que estarlo a través de nosotros porque todo este proceso, esta evolución va a impactarnos. Así ya ha sido pronosticado y hay que saber hacia dónde correr.